Con esta palabra violento, yo creo que ya hay un matiz de intento de hacer daño, que en realidad ellos no querían hacerse daño, ellos lo que hacían era marcar su terreno e intentar pasar por encima del contrario, pero de hecho había mucha más relación y hay mucha más relación entre la gente de los años 90 de aquellos partidos que los de ahora. Después de los partidos se tomaban los terceros tiempos como Dios manda, ahora se han quedado un poco más light, los terceros tiempos profesionales de ahora son un poquito más light, tomando cerveza y bueno, ya el nutricionista se mete por medio y los echa para casa porque no vaya a ser que se dispare el colesterol de abuelo. Pero sigue haciendo su escrito, entonces bueno, el libro, al final lo que me decía un compañero que es un poco como una carta de amor y es cierto, o sea, al final yo lo que reivindico es mi pasión por el rugby y es una especie de agradecimiento a todo lo que me ha dado a mí el rugby, especialmente fuera del campo, porque yo si... yo nunca llegué a jugar a nivel, primero pues no tengo nivel y segundo porque cuando jugaba con 17 me partí el fuego y acabé en una silla de ruedas, dos años, entonces bueno, me propuse intentar, como me gustaba el periodismo y fue lo que hice, darle visibilidad al rugby y devolverle todo lo bueno que me había dado y en el momento que medio he podido he vuelto a jugar y es una... se lo comentaba André Ángeles, o sea, hay gente que va al psicólogo o sale a correr o corta césped para relajarse. A mí el rugby me parece la tradicional que vas a quemar los martes y los jueves especialmente, el día de partido también, pero donde de verdad disfruto es en el entrenamiento, poniéndoselo complicado a los chavales que entrenan en mi equipo de 20-25, que son los que van a acabar siendo titulares, pero entre semana les hace que sean fuertes. Y es muy divertido. Y luego la camaradería que hay, no suele pasar a trabajo. Cuando entran en algún sitio y ven a algún polo de rugby, hay un contacto visual rápido y se nota que hay que hacer. Entonces, bueno, yo estoy disfrutando mucho. Disfruté mucho escribiendo el libro, disfruté mucho leyendo tantos libros para escribirlos y ahora estoy disfrutando mucho presentando el libro y conociendo mucha gente que algunos ya los conocéis en el campo y otros me los voy encontrando. Y como otros los de Ávila, voy también intentando que la gente sepa que aquí hay un equipo de rugby como el vuestro, que va a ir creciendo, que este año tenéis inclusivo, se contaba Estela, que tenéis el equipo femenino y en sitios pequeños como este tiene mucho más mérito, porque en Madrid al final hay mucha gente, normalmente aparecen muchos niños y siempre hay trabajo. Aquí, cuando tenéis un equipo medio montado, se nos va a estudiar a Salamanca o no sé dónde y es complicado, seguro. Entonces, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo y, bueno, preguntar lo que queráis. Estas presentaciones están siendo muy de que haya conversación con la gente y muchas gracias por venir. A ver, como está el escritor no se me va a quedar ahí, se me va a publicar seguro. Bueno, ya me han preguntado por el segundo, porque claro, como son historias y historias hay muchas para contar, se pueden hacer seis libros, casi eso. Entonces, lo lógico sería que la segunda parte fuera con esta estructura lo mismo pero del propio español. Hay algunas pinceladas del propio español en el libro, se habla de Valladolid, de los colegios de Madrid, de Samboy cuando arrancó. Intento que más o menos salga todo en algún momento, pero habrá hecho un pincelado. Lo suyo sería poder contar historias del propio español, pero tenemos un problema. El propio español no está muy documentado, de hecho está bastante poco documentado. Y la mayoría de las historias que hay son más leyenda urbana que realidad. Te hablan de un partido histórico del año no sé qué, que robamos contra unos tipos franceses que vinieron, y cuando te pones en la ciudad y los tipos no eran franceses, el tipo de dos metros internacional que ha dejado Francia ni era internacional ni tenía dos metros, y entonces se te van cayendo las historias. Y luego encima, si es un nervio, uno te cuenta la historia de una manera y otro te la cuenta de otra. Con lo cual, yo no tengo autoridad para decir cómo fue, porque cada uno tiene su verdad. Y se hace más complicado. Pero sí me imagino que después de este libro va a haber una segunda parte, o más historias, porque ha sido muy divertido escribirlo. Creo que hay muchas cosas que todavía se pueden contar del grupo y que no han entrado ahí, y que al final dejan enseñanzas a la gente, y luego ya, como jugador del rugby egoísta, creo que hay muchas cosas que son divertidas, que se pueden contar todavía del rugby, y que la gente del rugby se divierte con ello. O sea que seguro que las que están escritas las reutilizaremos, porque están guardadas en un cajón, y habrá más historias para contar seguro. De las historias que cuentan en el libro, para nuestros chicos de Grato Pequitán, ¿cuál ves que es la mejor resumen a lo que es el espíritu del rugby? A ver. Para mí lo más importante en el rugby es el respeto. ¿Vale? El respeto al... Tendría que, por encima de todo, el respeto a ti mismo y a los compañeros. Evidentemente, el respeto al contrario, el respeto a la gente es muy importante. Pero lo que tienes que respetar es a tus compañeros, que trabajan por ti en el campo, y tú tienes que trabajar por ellos. Hay una historia de... Un pilier de los Old Blacks en la gira del año 72. Los Old Blacks venían de perder en su casa la primera gira de la historia de un equipo de fuera, que eran los British Lions, que venían todos los de los 70, un equipo impresionante. Y entonces, estos vienen a jugar a copa y llegan a los Gales con un ensayo de un pilier que era fuerte como el Vinalc. Un tipo de octavo, con bigotes, se llamaba Murdoch. Entonces, salen a celebrarlo y se acaba el alcohol y deciden entrar en la cocina del hotel. El hotel se llama el Hotel Paris de Caribe. Todavía está allí. O sea, de hecho, se siguen celebrando allí los terceros tiempos de la selección de rugby de Gales, aunque no estén alojados allí. Este entró en la cocina a intentar coger cerveza, se metió el de seguridad por medio y le pegó. Se lo mandó a dormir, porque el tipo era fuerte. Le dio un golpe solo y a la mañana siguiente le dieron un billete y lo devolvieron a Nueva Zelanda. Era la primera vez que se expulsaba a un Old Blacks de una expedición por comportamiento indebido. Entonces, él cogió el billete. Cuando llegó a Melbourne, se bajó del avión, salió de la terminal y desapareció. Y nunca más subió a un día. Le dio tanta vergüenza haberme eché la camiseta del Old Blacks que no quiso aparecer en Nueva Zelanda y como señal de arrepentimiento desapareció. Luego ha habido gente que ha ido a buscarlo, se dice que estaba en un sitio, se ha relacionado con unos chicos que salgaron de una playa que parece que fue bien, pero él nunca ha querido aparecer. Y solo se supo de cuando murió. Porque dejó escrita una carta contando quién era, él vivió en un pueblo en medio del desierto de Australia, salía todos los días a tomar cervezas con sus amigos por la noche y sus amigos no sabían quién eran. Les había contado una historia. Y nunca más se supo de un error. Entonces creo que el sentimiento de culpabilidad que tuvo y la decisión que tomó en ese momento enseña muchas cosas. Y bueno, pues esa historia, por ejemplo, hay muchas más, pero las de Mandela del 95 me parecen maravillosas. O sea, un tipo que utilizó algo de Sprintbox, que era el equipo más racista, del deporte más racista que había en Sudáfrica, y utilizó eso precisamente para que la última tortilla es maravilloso. De hecho, para que veáis que era un equipo racista, Chester Williams, que era el único jugador que había, no estaba en la convocatoria de los E-Primos. Lo que pasa es que yo he jugado en un partido con Canadá, parte en lo más grande, y hay sanciones para los cargos y para los sudafricanos. Hay un subafricano lesionado de una rodilla que destaca seis meses, y tienen que buscar a otro, y hay otros que sancionan seis meses porque tienen una pelea bastante importante, y entonces los recitian del equipo, y entonces convoca a Chester Williams, que ya lo habían dejado de manera injusta fuera porque era un tío que tenía que ir para jugar. Entonces, bueno, pues Mandela va construyendo a partir de ahí, y hablando con Piena era el capitán, cosa que la gente no sabía que pasaba, lo os ha sabido en la película, se lo han visto y he visto. El día que lo presentamos en Sunboy, que fue la primera presentación que yo hice, tuve la suerte de que John Carlis, mi amiguete, estuviera en la mesa, y nos contó a Anel Potaz, que no se conocían, pero porque Mandela le pidió que no se contaran en la película. Pero Piena visitó varias veces a Mandela, y Mandela visitó varias veces a Piena en su casa, sin que la gente lo supiera, para ir viendo qué podían hacer para ir construyendo el equipo. Incluso se habló, cosa que parece que no es cierta, de que mandó el tiempo a ir a visitar a Lombo, y a la selección de Nueva Zelanda. Hay una cosa muy divertida, en el capítulo del 95, para la gente de fuera, fue un milagro que Sudáfrica ganara en Nueva Zelanda. Para la gente de Durkir, no fue tan un milagro, no porque compitieran, porque es verdad que Sudáfrica estaba escalando el por debajo, pero bueno, vosotros sabéis que cuando va ganando partido, el equipo se va creciendo, y en un partido, una final, es uno contra uno, lo que sea. Pero pasaron cosas durante la semana que había partido, que yo, un carro y no quise montar en el libro, que no es tan cómodo en la película, y que yo se encuentro ahí. El miércoles por la noche, antes del partido, intoxicaron a la selección de Nueva Zelanda. O sea, hay una cocinera del hotel Eurovillen, que estaba, que se llamaba Susi, que se estaban despidiendo, que echó algo en la cena, y al día siguiente estaba todo el mundo vomitando, y el Capitán Ram, no hay imágenes del Capitán Ram, porque no andan ran, no los vieron, no los vieron. Se quedaron allí y estaban. Luego, ya una cosa muy divertida que hacían, alrededor del hotel, todos los coches que han aparcado, hacían saltar la alarma, a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, a las ocho de la mañana, todo el día, para intentar que no descansaran. Con todo y con eso, deberían haber ganado esa final, porque yo creo que fue más anímico, de hecho, lo dijo, no hemos jugado por aquí, por lo jugado por un buen país. Y luego, todavía hay una cosa, para mí, y lo que tú decías antes, que tenía mucho por los valores, ese equipo, fue a la cena, de... ...